Vive la diversión de las princesas de Disney, con las nuevas muñecas de Mattel y sus asombrosos detalles. Con más accesorios increíbles. Están listas para nuevas aventuras de historias. ¡Qué bien bailan! Y para cerrar, unas invitadas encantadoras. Un gran cierre para un gran evento. Crea historias tan divertidas como tú, con tus personajes favoritos de las princesas de Disney y Frozen de Mattel. ¡Gracias!